Llegamos a la cima de Salta. El día de hoy he probado la empanada más rica de mi vida. Gente, ¿cómo están? Llegamos al norte argentino. Más en concreto estamos en la capital, en Salta. Atrás mío está la catedral de Salta. Estamos a 1200 metros de altura y en esta saga de video vamos a recorrer todo el norte argentino. Desde Jujuy hasta Tucumán, hasta muchos lugares de Salta. Así que quédense en este video que vamos a arrancar por la presa principal del centro de Salta. Así que acompáñenme. Venimos acompañada de Cami, se está comiendo un refuercito. Hola gente, ¿cómo estamos? Dato curioso es que la plaza principal que está enfrente de nuestro, ahí donde está Cami, es toda vallada porque se ve que la están arreglando. Está toda en construcción y atrás nuestro está la catedral de Salta. Vamos a entrar a la iglesia para ver cómo es. Esta iglesia en su momento fue derrumbada por un terremoto que hubo en Salta y luego se construyó ya en el siglo XIX y se volvió a construir. Así que vamos a ver si podemos entrar. No, gente, es increíble. No, miren esos detalles, boludo. No sé si es la principal de Salta, pero bueno, es la que se encuentra en la plaza principal. No, no, está increíble. Gente, vieron que de toda la Argentina es San Martín, el prósor. Y acá el prósor de esta ciudad de Salta es el general Martín Güemes. Dentro de la iglesia está el panteón. Incluso hay un museo, el que hicimos entrar ahí no se pudo. Pero bueno, acá se encuentra el panteón de la familia Güemes. Bueno, ahora están buscando el museo de alta montaña, que es un museo increíble que está acá en Salta, cerca de la plaza principal. Creo que está dando la vuelta. Así que lo tenemos que encontrar para ingresar, porque está acá, ya lo encontré. Este que está ahí, además de que esto es como una plaza de comida, una peatonal. Y acá está la plaza. Mirá, está llena, claro, está llena de naranjas, ¿me da? ¿Lo ves? ¿Ahí? ¿Toda la plaza? No, llena de naranjas, boludo. Vamos a ingresar. Acá creo que hay momias. Bueno gente, entramos al museo. Acá está Camil mirando el videíto. Hay un videíto de presentación, en el cual te muestran cosas arqueológicas encontradas en esta ciudad, en Salta y en la zona. Así que vamos a ver el videíto ese que está ahí, para entenderlo un poco. Y vamos a empezar a recordar. Nos salió dos mil pesos argentinos a la entrada. Vimos el videíto, ya nos contaron un poco la historia de lo que se trata. Son niños que fueron congelados, porque eran mensajeros del Imperio Inca. Y fueron congelados en estas montañas, en la cima. Entonces ahora están en preservación acá arriba. ¿Se fueron congelados? No, ¿se congelaron por las condiciones climáticas? ¿Se hicieron un proceso en ese momento para momificar? Se momificaron solos. El hielo mismo, las temperaturas están bajas. Lo que hicieron es que el cuerpo quede así, en posición fetal. Cuando ingresamos a esta sala, recién ahí me enteré que no podía grabar a los niños congelados. Así que lo que hice fue hacer un par de tomas, muy cortitas. Para que ustedes por lo menos sepan cómo es adentro. Y solo exhiben uno de los tres niños que se encuentran. Bueno gente, salimos al museo. Vamos a probar ahora comida típica salteña. Miren, pedimos las empanadas salteñas que no sabemos todavía que tienen. Son así, están como bien tostaditas. Va a ser la primera vez que voy a probar empanadas salteñas. Nada que ver con las de ayer. Nada que ver con las de ayer. Están riquísimas. Son bien picantonas. Tienen carne. A ver si enfoca ahí. Están muy buenas. Y acá tenemos una mesa granbolitana. Que no tiene nada especial porque ya lo conocemos. Pero esas empanadas están riquísimas. Seguimos comiendo acá en Salta. Y luego esto les voy a mostrar el alojamiento donde nos vamos a quedar. En estos días acá en Salta. Así que seguimos. De hoy he probado la empanada más rica de mi vida. Bueno, el mozo nos dijo que quería salir en el video. Así que cuando venga le vamos a preguntar a ver si era cierto o lo dijo jodiendo. Bueno, a ver, nosotros estamos ubicados acá en Salta Capital. Calle Mitre 81. El lugar se llama Vaca Club, La Peña. Están todos invitados. Horario corrido de 8 de la mañana a 1 de la mañana. Hay desayuno, almuerzo, cena. Lo que ustedes gusten, ¿sí? Tenía comida deliciosa. Bueno, me alegro que la hayan pasado bien. Bueno, y suscribación acá en el canal del señor. Para que sigamos dándole like y sigamos sumando, ¿sí? Bueno, llegamos a Salta y por fin llegamos al alojamiento. Tuvimos horas para que me llegara el alojamiento. Pero bueno, es este. Nos costó 40 mil pesos. Y se los voy a mostrar. Está súper enorme y queda a dos cuadras del centro. Y vamos a quedarnos para 40 mil pesos, tres noches para dos personas. Baratísimo. Les voy a mostrar un poco el lugar para que lo vean. Acá tenemos la puerta. A la izquierda ya tenemos la cocina. Chiquita, pero tiene todo lo que precisamos. Baño también. Y miren este espacio enorme. Allá está Cami. La laderita. Una mesa. Esto está bueno porque podemos usar la computadora. Nos vino con toalla y todo. Porque nosotros trajimos toalla por las dudas, pero vino. Bueno, ahí está Cami. ¿Todo bien? Es más, acá hay una cama para dos personas, pero hay otra cama. Por si nos peleamos. Se va a tragar. Ropero, hasta ropero. Y miren, ventanita. Pero bueno, estamos a unas cuadritas nomás del centro. Este es el room tour. Y ahora volvemos a la calle para seguir recorriendo Salta. Bueno gente, este es el centro de cultura de acá, de la plaza de Salta. Y miren, para este lado está el Cabildo. Mañana la idea, porque ya pueden ver que ya son las 6 de la tarde, más o menos 7 de la tarde. La idea hoy es recorrer un poco más, probar un poco más de comida. Y ya mañana recorrer otra parte de Salta. Si estamos viendo gente de video, suscríbanse a este canal, den a like, compartanlo. Y sigan viendo este video porque nos queda mucho por recorrer. Un dato curioso de los Cabildos, de todos los países que fueron parte de la colonia española, es que son iguales. Esta es la plaza principal. La catedral ya se la mostré. Acá está el Cabildo. Y se repite esto en todas las plazas de Latinoamérica. Que fueron colonia, obviamente, española. Se comenta, se dice que los vinos de Salta y de Mendoza son los mejores vinos de toda Argentina. Cerramos gente al Mercado Central de Salta. Acá estamos viendo a la gente real. ¿Qué es esto? Cherky. Pero ahí te lo matan a. La gente es la curadora, la gente real del país, los mercados. Mucho condimento, ¿no? Bueno gente, luego de estar en el mercadito, vinimos para acá. Ya estamos en el departamento. ¿Qué compramos? Compramos un poco de agua, una papa chip. Hojas de coca. Compramos hojas de coca, gente. ¿Por qué? Primero, porque a mí me gusta el té de coca. Y porque estamos a mil y pico metros de altura y a mí me duele un poquito la cabeza. Entonces quizás esto... No te duele por eso, no te duele por eso, mamá. Igual. Capaz que se me va. Tenemos la hoja de coca. Sí. Que mucha gente lo que hace es masticarla. Bueno, acá tenemos hoja de coca. Chucky. Y listo. Tensito. Teco. Así finaliza el día uno para empezar el día dos. Bueno gente, ¿cómo están? Ya amanecimos acá en Salta. Conseguimos un mapa turístico, miren. Bastante grande de la ciudad de Salta. Y lo que vamos a ir a hacer ahora es a desayunar y a probar seguramente alguna otra comida típica salteña. Tipo tamal, tipo humitas, tipo algo de eso. Y después vamos a ir a una parte que está acá, que es un parque, el parque San Martín. Que hay un teleférico que te sube a un cerro. Porque Salta, la ciudad, está ubicada entre montañas. Y nosotros cuando bajamos el avión las vimos. Ahora la ciudad no se ve, porque están muy lejos. Entonces esta idea va a estar buena para subir y poder ver todas las ciudades de arriba. Y les voy a decir los precios, todo, cómo llegar. Así que vamos a desayunar. Gente, vinimos acá a desayunar en Salta. Miren acá a mí, contenta ahí. Esto es un alfajorcito bebé, que me da mucha ternura. Es un alfajor de maicena bebé, me da mucha ternura. Esto es un desayuno para dos, que tiene. Dos medialunas, esto que no sé qué es. Ah, dos tortillas, que en realidad viste que es como una especie de, una galleta grande. Bueno, dos cafés con leche y dos bebés alfajores, dos jugos y dos agüitas. No me acuerdo. Dos mil seiscientos. Así que vamos a ver cómo está el café. Gente, a mis espaldas está la iglesia de San Francisco, otra iglesia muy grande acá de Salta. Como pueden ver, es increíble, es impresionante. Es mucho, me parece mucho más linda que la catorial de Salta, que está en la plaza principal. Y esta catedral fue también, era del 1500, o sea, estaba planificada, por lo que escuché, cuando se fundó la ciudad, pero se derrumbó, o sea, se cayó, no aguantó los años y se volvió a construir. No sé si estuviera súper nuevo, porque ¿a dónde vamos? Al cerro de San Bernardo. Pero incluso antes vamos a pasar por otra catedral, porque lo que tiene la ciudad del interior de Argentina es que tiene muchas catedrales, muy lindas. Vamos a pasar por la más antigua de todo Salta, que nos queda de paso. Así que pasamos por ahí y nos vamos para el cerro. Bueno gente, llegamos ahora sí al convento de San Bernardo, que es la iglesia más antigua, acá se encuentra la iglesia más antigua de todo Salta. Pero además, un dato curioso, es que sigue intacta de la época colonial. Sí, igual, el año se los voy a dejar acá en pantalla, ya después de acá, ahora sí nos vamos a ir al cerro, pero vamos a ir a ver, esta es la iglesia que es la más antigua, y no está en la plaza principal, como uno creería, sino que está más a las afueras, como cinco calles más afuera. Estamos haciendo la fila para subir al teleférico. ¿Hace cuánto tiempo que estamos acá? Un ratazo, una hora. Una hora aproximadamente, y quedan como dos horas más. Sí, una capaz. Para mí dos. Estamos por entrar gente, dos horas de desfile encima. Y sale tres veces a la entrada. Para el teleférico, igual está. Bueno gente, estos son los tickets para subir al teleférico, acá estamos. Pero les quiero decir que esto, vengan con tiempo, vengan temprano, porque muera dos horas la fila. Así que, tomen sus precauciones, todavía nos falta para llegar a subir. Y vamos a subir por fin al Cerro San Marado. Estoy un poco estresado, se puede notar. Suscríanse gente, porque lo estoy dando todo en este video. Así que, súper completo de todo lo que pueden hacer en Santa. Bueno, vamos a pasar los tickets. Por acá. Listo. Le digo, estamos adentro loco. Vámosle. Bueno gente, llegamos a la cima del Cerro San Marado. Ahora les vamos a mostrar la vista, cómo es el lugar que hay para hacer. Pero realmente, lo repito, vengan con tiempo, porque es medio estresante la parte de subir. Pero ya estamos acá. La vista es como acaban de ver. Impresionante. Le vamos a recorrer acá a la cima. Y la última bajada es 7.30. Así que tienen que estar atentos de eso. Bueno, este es el camino para llegar al mirador. Acá hay como una fuentecita. Y ahora van a ver la vista gente de Salta. La vista más linda que van a ver en su vida de Salta. Que sin duda están mis top 3 mejores ciudades de Argentina donde estamos. Llegamos a la cima de Salta, gente. Increíble. Quiero que vean cómo se ve toda la ciudad. Es increíble. Se ve todo desde donde nos estamos alojando hasta la catedral, hasta todo. Y si ven a lo lejos, se ven las montañas que son el doble de grandes o el triple de grandes donde estamos nosotros ubicados ahora. Esto es un cerro, un cerro chico. Para que se imaginan las montañas que hay en esta zona del norte argentino. Si quieren sacarse una fotito, acá tienen el cartel de Salta. Enorme, todo el mundo saca foto. Capaz nos sacamos una fotito. Y atrás nuestro hay un barcito donde pueden comer. Es medio caro, por eso es recomendable comprar abajo. Esto, gente, es un reloj de sol. Y da exactamente las 2 de la tarde, que es exactamente la hora en la que estamos. Increíble. Un reloj solar acá en la cima. Bueno, gente. Comiendo un poquito, pedimos una almoresa. Ahí está Cami. Comiendo una almoresita. Nos costó. 2.500 pesos. ¿Está buena? Muy buena. ¿Cómo ni queso? Una coquita y un agua. Para almorzar acá un poquito. Con la bañita de Salta. Y ya después arrancamos la bajada. Acá descansando, gente. Ya compramos un par de cositas para traernos. Porque ahí, en frente a nuestro, hay una feria de artesanos. Porque ya en breves empezamos a bajar por el teleférico. Bueno, gente. Estamos en una feria de artesanos. Acá al lado del teleférico. Vamos a reclamar a ver qué hay acá para visitar. Bueno, lentes. Lentes fachero para el baile. Ya dije que los productos que se venden acá son muy parecidos a Perú. Si no viste el video de Perú, te lo dejo acá. Dentro de la feria, acá beben comida. Buscando un tamal. Buscando una gumita. Cambio bailando. Música salteña. Algo curioso, gente. Venta de CDs. Pensé que ya no se usaban. Y acá prenden las películas en CDs. ¿Viste? Que venden las películas en CDs. Es muy raro porque el día ya casi ninguna computadora tiene para ver CDs. Gente, pedimos una rosquita salteña con chicharrón. Y ahora te vamos a pedir una gelatina con merengue. ¿Cómo? Tienes cosas de que se caiga, ¿sabes? Estamos grabando, ¿sabes? No, porque yo no quiero que te pagáis con los... Vamos, salpamos un cubito de zanahoria con merengue. Está rico esto, ¿eh? Chorito. Bueno, vamos para el centro. Volvemos para el centro. Vamos arriba. Tenemos que comprar un lemón pie acá. Hay una cafetería acá en Salta. Para tomar con un cafecito el apartamento. También tenemos que hacer un furtivo porque mañana vamos a hacer un tour increíble de Salta. Llamado el Cafayate. Ahí lo trae Kame. ¿Qué grande que es eso? ¿Qué grande que es eso? ¿Qué grande que es eso? ¿Qué grande que es? ¿Es un lemon pie? Es enorme. ¿Mini? Es un mini lemon. ¿Cómo será el lemon pie grande? Llegamos al Cabildo de Salta, que se puede entrar. Es gratis. Y hay una orquesta ahora hablando ahí. Tocando en vivo. Se van a arrancar y no sé si van a arrancar. Bueno gente, llegó el momento de la cena. Pedimos un vinito de la casa en este lugar, llama La Criollita. Vino de la casa, dos empanaditas. Esto es el tamal, los redonditos es el tamal y lo otro es la humita. Pero cambio de probar la humita. ¿Trimero? ¿Cómo está el vino? ¿Muy rico? Bueno, tenés que abrirlo, tenés que abrirlo. ¿Cómo carajo? Tenés que abrirlo, ahí va. Miren lo que es. Es un pedazo de masa. Se puede hacer un suma ahí. Ahí. Es un pedazo de masita. De pulpa. A ver qué sabor tiene. Pruebe, pruebe, pruebe. Me encanta. Te brillaron los ojos, ¿ves? Pumita salteña, gente. Sugeríganse. Muy rico. Muy llenador. Tiene pinta de que esto va a caer fuerte. Miren gente, y esto es el tamal. Que es como lo mismo, pero tiene más cosas. Tiene carne de mechada, boludo. Voy a probar el tamal. ¿Vos también? ¿Vos también? Es más rico que la humita. ¿En serio? Es más rico que la humita. ¿Vos también? Increíble, gente. La comida de acá es de... La comida salteña es la mejor de todo. Es la mejor de su comida. En el mundo, literal. Hemos probado en el mundo. Increíble. Aguante Argentina, aguante Salta. Increíble. Bueno, gente, ya volvimos al alojamiento. Espero les haya gustado este video súper completo de qué hacer en la ciudad de Salta. Con todos los tips, con toda la comida. Pero, de verdad, estamos muy emocionados. Nos encantó Salta. Es la ciudad más linda en la que hemos estado. Y todavía nos queda mucho por recorrer, pero lo vamos a dejar para el siguiente video. En el cual vamos a estar recorriendo Cafayate. Que es un lugar muy turístico acá de Salta, que queda mucho más al sur. Y mañana vamos a ir en excursión. Así que suscríbanse a este canal, gente. Compártanlo con tus amigos si quieren visitar Salta. Y ten a like, que eso ayuda mucho y es gratis. Así que nos vemos en el siguiente video acá. En Nueva Yo sin Fronteras. Nos vemos.